No, no lo vi, hijo de eso, solito me andaba enganchando por pendejo, ¿no? Sí, ya, solito me andaba enganchando. Aguas, aguas, aguas. Aguas, bandita, aguas, porque ya. Miren, este carrito trae placas de Texas, ¿no? Esa, ¿cuántos años debe ser este carro que lo trajeron de allá, no? Pero sí, ya tiene sus ayeres. Tiene toda una historia ese Toyota Corolla. La chica maquillándose, ¿eh? En corto, aprovechan los semáforos, sí, se maquilla. Bueno, no hay que aprovechar todo el tiempo, sí, para, para todo. Ya, chingad, deseámonos. Vamos a este lado. Aguas, aguas, maledor. ¿Para qué chingados están los espejos? No lo sé, tú dime. Bueno, así que para qué chingados están los espejos, valedor. Y dije, no, pues se va a quedar, ¿no? Pero jamás lo metió el cabrón a ver los espejos. No hay pedo, no hay pedo. No hay pedo, no pasó nada, bonita. No pasó nada, pero... Ya ni la chingas. Excelente viernes, bandita. Ya es viernes. Ya llegó el fin de semana. Espero y todo haya estado relax para ustedes, bandita. Por acá todo relax, todo tranquilo. Aquí andamos nuevamente, bandita. Trayéndoles unas observaciones más. Espero les latan y ahí nos apoyen con su like o algún comentario. Como siempre lo hacen, chido por el apoyo, bandita. Vamos a relajarnos este fin de semana. Tomamos una cervecita, como siempre lo digo, bien merecida. Y si no, pues un refresquito también bien merecido, ¿no? Ahora sí que nos lo ganamos por toda la semana de andar en chinga. Pues sin más, bandita. Comenzamos con estas observaciones diarias. Espero les latan. Comenzamos. ¿Y a qué es eso? Sí, Juan, eso no lo vi. Puta, casi la cago. No, no lo vi. No de eso. Solito me andaba enganchando por pendejo, ¿no? Sí, ya, solito me andaba enganchando. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Ay, qué pendejo. Ya me andaba enganchando, bandita. Les digo, yo dando consejos y cagándole bien feo. O sea, la andaba cagando, ¿no? Mi pedo, así es esto. Vamos a hacer un relax. Este no es un pinche juego, hombre, ¿eh? Ey, la vida es un riesgo, carnal. Hasta eso nos vio el don y nos aventó el carro, ¿eh? Chido por ese don. Chido por ese don. Hasta se hizo de aquel lado. Les digo que la podemos cajetear y... En cualquier momento, bandita. En este caso no la iba a cajetear con el agua. La iba a cajetear metiéndome ahí con el don. Que me aventara con la camioneta. Y, pues, sinceramente no iba a ser su culpa, ¿eh? No iba a ser su culpa, iba a ser. Sí, culpa por güerito. Pues sí, güey, no mames. Aguas, aguas, aguas. Aguas, bandita. Aguas, hombre, ya. Nos estaba perdiendo el polloso. Ay, casi me cago. Ya nos andamos cargando. Así que atentos, bandita. Tanto él como yo nos quisimos salir. Precisamente para eso. Chale, chale, chale. Uno y uno, uno y uno, bandita. Uno y uno, no hay problema. Sí, no, no, no. Casi, casi. Ahí cometíamos un error. Aquel también se había hecho la chingada. Y es que ya andaba en un punto ciego. La neta, andaba en un punto ciego. Entonces, pues, era obvio, ¿no? Era obvio. Aguas, aguas, valedor. ¿Por qué chingada están los espejos? No lo sé. Tú dime. Bueno, así que para qué chingada están los espejos, valedor. Y dije, no, pues se va a quedar, ¿no? Pero jamás me dio el cabrón a ver los espejos. No hay pedo, no hay pedo. No hay pedo, no pasó nada, bandita. No pasó nada, pero ya ni las chingas. Ay, pinche, curvita, sí está. Pesadona. Vamos a abrirnos, bandita, porque les digo que traemos las llantas lisas. Ay, qué bruto, fue un calicero. Andamos en la rápida. Somos todos unos máster en eso, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha ofrecido? ¡Ah, ya, valió ahí el gorro, el carrito ya se descompuso! Por eso, cómprate una mortálica. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ja, ja, ja! No manches, a todos nos pasa, bandita, ni pedo. Bueno, qué le hacemos, ¿no? Así es esto, po. Órale, hasta el valedor se tuvo que cruzar por el trailer Bueno, eso creo que fue por el trailer ¿Eso fue todo? Vean, hay un valedor que lleva su cabeza de casco Muchos cascos ahí en los codos, bandita Y diario, diario, vemos a un canijo, ¿verdad? Con el casco en los codos, cubriéndose los codos ¿No crees que te vale verga? Ah, están canijos, valedores De verdad que sí, me gustaría preguntar para qué lo traen en los codos Pues al final de cuentas, si te agarras la ley, te va a agarrar sin el casco puesto Bueno, yo digo, no, no, no sé Realmente cómo vaya a ser el asuntacho Espérate, valedor Está viendo que le estamos dando el paso hoy Se acelera, ¿no? Me vale Se acelera el valedor Miren, el casco lo lleva de adorno, bandita No manches Son chingaderas, ¿no? Bueno, por lo menos la chica sí trae el casco Al otro le, luego luego se ve que le vale gorra, ¿no? Pues, chinga Tiene cubriendo el codo de la chica Yo creo que por eso lo trae así, ¿no? Para cubrirle su codo Qué agradable sujeto Es que se le hace, bandita El primero del día El primero del día Va a estar de moda cubrirse los codos Adelante, adelante, señora Lo pase la señora Y ya después nosotros, no hay bronca Hay algo que este joven no haga bien No Miren, este carrito trae Placas de Texas ¿No? O sea, ¿cuántos años debe ser este carro que lo trajeron de allá, no? O sea, sí, ya tiene sus ayeres Tiene toda una historia este Toyota Corolla Por cierto, me parece que eran súper buenos, ¿eh? Un clásico Eso es Corolla Y luego Toyota Es garantía Es garantía, bandita Entonces, vamos a ver el volador, ¿o qué? Yo creo que ya, ¿verdad? Pero si es una moto Grande, ¿no? A ver Esta es una moto chica, pero Les digo, bandita Eso es lo malo de no traer Este tipo de moto Como ustedes, bandita Si no Hombre, trajeron mis refacciones En chingalas Las cambiábamos, ¿no? No creo Pero ni como Y aparte Pues ni conozco ese tipo Se descompuso otro Se descompuso otro Ahora sí estamos Estamos calijos, bandita Estamos salados Que juegas la lina, ¿no? Porque ahí llevaban el tanquecito ¿Sabe lo malo de ser mexicano, bandita? Siempre nos esperamos Hasta el último No, ya cuando se nos va a acabar la gasolina No hay que ¡Neta, me lo juro! Así llegamos No, no, no Ahí está el detalle Ya ves, loco Yo traigo también la moto Ya así, lagrimeando Así de que De que ya se cobuló el gasolina Échale, valedor Échale Ya papura Estamos atrasado Ya te dejé el espacio No te quieres aventar No se quería aventar No, acá el valedor Era el valedor En corto, en corto Se cruzó ¡Ay, qué fácil! Debe de ser sin pensarla Si se va a cruzar Y la vaca que te ha cruzado una vez Una vez, ¿no? Pero Es en corto Nada de que Ay, me arrepentí Pues ya medio camino Pues como te chingados Te arrepientes, ¿no? La chica maquillándose, ¿eh? En corto Aprovechando Los semáforos Y se maquilla Bueno Ay, que aprovecho Todo el tiempo Sí Para Para todo Ya, ¿eh? Chinga Dizámonos Vamos a este lado Oye, oye, ¿eh? Jajajajajaja ¡Ay que brut oscuro! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! Jajajaja Jajajaja Dije que ya se va a abrir Y no, cual se va a abrir Cabrones porque Se descompose ahí Munchies Munchies Y ahora que pasa aquí bandita Un chingo de tráfico y tratados por la banquita Si no, los dos no quiso por la banquita entonces vamos a echarle la Por la banquita y coger Ahora, ¿ya estado el desmadre o qué? No se ve algo Primero que pase la gente bandita Ya les digo, siempre ten todos vivos a donde Donde quiera que vayan ustedes vivos porque hay niños cruzando Chundo ese Mouser Que él no dejó pasar Tuvimos que buscarle Vamos a hacerle un cagadero I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up, it's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold shame, find almost anything All it takes is some time and some clarity to find your identity It's mind over everything And when I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal 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 Don't be scared Don't be scared ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!